La tarde de este martes, un hombre fue localizado sin vida sobre un camino de terracería en la comunidad de La Purísima, perteneciente a Paseo del Grande. A decir de la Subprocuraduría de Justicia en la región C, este hombre fue identificado por su madre como Rodrigo Pérez Vega, de 36 años de edad, con domicilio en el municipio de Paseo del Alto y de ocupación mecánico. Los hechos se registraron alrededor de las 15 horas, cuando a Central de Emergencia 911 reportaron la existencia de un hombre sin vida sobre un camino de terracería a la salida de La Purísima. Al lugar se trasladaron elementos del mando único, mismos que confirmaron el reporte al tener a la vista un hombre que vestía playera azul y pantalón de mezclilla, presentando sangre en la cabeza y mano derecha. Asimismo, se localizó a cinco metros del cadáver un vehículo de la marca Chevrolet Línea Matiz. Posteriormente, se dieron cita al lugar del hallazgo agentes ministeriales, servicios periciales y servicio médico forense, siendo estos últimos quienes se encargaron de hacer el levantamiento del cadáver y trasladarlo a sus instalaciones para la necropsia de ley. Asimismo, se informó la Subprocuraduría que la madre de lo exiso acudió al Ministerio Público para interponer una denuncia por persona no localizada. Por lo que ahí se le mostraron fotografías y fue así como identificó a su hijo. Este indicó durante la entrevista realizada por los agentes que a las ocho de la mañana su hijo salió de su casa, a bordo de un vehículo de la marca Chevrolet para comprar unas refacciones. Hasta el momento, se desconoce el móvil de los hechos, por lo que las autoridades correspondientes continúan trabajando en las investigaciones. Informó Parabian Noticias, Rosa Duarte.